El saco roto va la infancia Nadie surció la soledad Ah, pregunto a dónde van ¿Cuál es su esquina? Su lugar Calles de asfalto y patineta En los bolsillos va su hogar Ah, un mapa es cicatriz Su espada, sonreír Y ya Ah, un mapa es cicatriz Su espada, sonreír Y ya Ah, un mapa es cicatriz Y ya Ah, un mapa es cicatriz Y ya Ah, un mapa es cicatriz